Bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos, aquí el negro alvarez, arroba el negro alvarez y en instagram y en esa cámara el ojo del reggae, hashtag el ojo del reggae, arroba pelafotos, a.k.a sergio carlucho, hoy programón, escúchame atentamente. Me olvidé, feliz cumpleaños pelado, bienvenido a los cuarenta. Hoy tenemos yomersa, rascuco, sonagancha, cypher bien argentino, calacaguas junto a la sweet bergarabat, yaneke, fitpollo gonzález, los jugos locos y cerramos con una versión de la naturaleza de los cafres planta y canta explosivo. Bienvenido a Somos Pelagatos. Hay sonido positivo, hay reggae music en el aire. Pelagatos, Somos Pelagatos, Pelagatos. Arrancamos con lo nuevo de Joe Mersa junto a Black Am I, uno de los nuevos integrantes del Ghetto U de Joe Mersa, nieto de Marley, hijo de Stephen. Arrancó su carrera a los cuatro años, subiéndose con su padre a los escenarios. Desde entonces hizo una gran carrera y hoy te presentamos un nuevo single, No Way Out, no hay salida, junto a Black Am I, aquí, en Somos Pelagatos. No Way Out ¡Suscríbete al canal! 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 Hoffman, a.k.a. el cantante de Zona Ganja, y nos trae un temazo. ¿Cuánto heredamos? Nuevo material, nuevo video que habla de las plantas medicinales, de cómo ellas nos pueden ayudar a sanar cosas que ni sabemos que tenemos. Problemas que están ahí en el subconsciente, en el inconsciente y en el consciente. Así que vamos a disfrutar de la lírica pesada y directa de José Gaona de Zona Ganja haciendo ¿Cuánto heredamos? Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Lleva mi conciencia a iluminar, donde solo hubo oscuridad. ¿Cuánto cargamos y no sabemos? ¿Cuántos errores que son ajenos? Cuántas vivencias que no elegimos, cuando heredamos y repetimos. Cuántas memorias en mi destino, van saboteándome en el camino. Cuánto hay ahí dentro y no lo vemos, y nos aleja de lo que queremos. Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Lleva mi conciencia a iluminar, donde solo hubo oscuridad. Cuántos actores, si no hay culpables, si cada uno heredó sus males. Cuánta miseria que no lo vale, y nadie entiende por qué lo atraes. Cadenas, satán, nudos mentales, creando candados emocionales. Y siento injusto autosabotearme, y haber nacido sin tener las llaves. Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Lleva mi conciencia a iluminar, donde solo hubo oscuridad. Ya, ya siempre de mí cuidará, todas mis tormentas pude atravesar. Siento mi conciencia hoy clamar, ha llegado el tiempo de sanar. Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Llevame en mi mente a aquel lugar, para corregir lo que aprendí mal. Como están todos aquí, desde la Gaticueva, vengo a contarles lo mejor, o las mejores noticias de nuestro Instagram. Donde van a encontrar todo lo que pasa con el reggae nacional e internacional. Pelagatos Reggae es nuestro Instagram, pueden seguirnos. Y acá tenemos una historia, un posteo del señor Manu Chau. Que apoya a Domenico Vimo Lucano, es un político, un expolítico italiano. Condenado a 13 años de prisión por aceptar un barco de refugiados que llegaba a la isla de Calabria. Donde mucha gente, como pasa en Europa, es recibida por países europeos. Inmigrantes escapando de África, de Libia, de un montón de lados. Así que acá Manu Chau apoyando con su música a esta persona que va a ir presa por ayudar a gente que necesitaba ser recibida en el país. También tenemos esta hermosa noticia que el ANMAT autorizó el uso de Cannabidiol en la industria cosmética. Los productos están inscritos como productos cosméticos para la higiene personal y perfume. Bajo la clasificación grado 2 de acuerdo a la ley, disposición ANMAT 345 barra 06. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser legal usar CBD en productos cosméticos. Que sean perfumes, cremas, jabones. Así que el ANMAT ya lo ha aceptado. Bienvenido sea el cannabis en la industria cosmética y de la salud. Como nos gusta a nosotros, que se legalice. A la corta o a la larga, todos vamos a poder usar y disfrutar del cannabis. Bob Marley One Love Experience llega a la ciudad de Londres. La segunda casa de Bob Marley. A todos los que anden por Londres, acérquense a la galería Satchi. Va a estar a partir de febrero del año 2022. Pueden ir a disfrutar de este hermoso Bob Marley One Love Experience. ¿Qué más tenemos por acá? Opa, pa, 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 pa. El señor Cisla Galonji. Prendió un poquito de fuego la pista diciendo que los jamaiquinos o que el reggae y el danjo no tiene que ser mezclado con cosas del diablo. Cosas profanas como las armas, los gays y el lesbianismo. Habrá que deconstruirse un poquito. Cisla, el mundo va avanzando. Así que esperemos que no seas tan estricto con estas cosas. Y abras un poquito más la cabeza. Que a todos nos viene bien. Porque el reggae es así. También es paz y es amor y es aceptar al otro. A ver qué más tenemos por acá. Opa, mirate. Cultura profética lanzó Fuiste Cruel. Es ya disponible en todas las plataformas digitales. La banda de Apple, Willy Rodríguez, acaba de lanzar un tema bien reguero al estilo cultura como tanto nos gusta. Muy muy bueno ya disponible Fuiste Cruel en todas las plataformas digitales. Y otro que estrenó música y video es el señor Trueno. Sí, Trueno. Porque Pelagatos es reggae y está metido también en la música urbana. En los géneros urbanos como el rap, el trap, el hip hop. Y acá lo tenemos a, podríamos decir, el número uno de Argentina. Ahí con nuestro amigo Inti Rap, Secuaz. Ahí estrenaron este tema que se llama Dance Clip. Muy 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 bueno. Gente, esto fue todo por ahora. Las noticias del Instagram de Pelagatos, arroba Pelagatos Reggae. Síganos y entérense de todo lo que pasa en la movida musical nacional e internacional. Nos vemos la próxima. Gracias pelado por la alta data del Instagram, arroba Pelagatos Reggae. Y seguimos con más Reggae Music porque este es el programa, el único programa en la televisión latinoamericana de Reggae Music. Y si alguien tiene otro programa que me avise porque no lo conocemos. Ahora nos metemos de lleno con la primera Cypher Reggae en Argentina. La Cypher es una conjunción de artistas en círculo donde se suben a una base e improvisan varios artistas, valga la redundancia. Este es el primero y se viene mucho más con la producción y participación de Gaspar Ohm. Y escuchen bien este line up. Chumubanton, Chris Roots, Fito Glessap y María Dharma junto al ya nombrado Gaspar Ohm se montan a esta Cypher Reggae Argentina, la primera, y se vienen muchas más. Allá vamos. Desde su pueblo que estudié combinación fue corta palo, record llega Cypher Argentina Reggae number one, con Vita en Rubai, caparon mi doble zap, María Dharma y el Chumubanton. Esto me pasó desde la otra sesión, estallaba, cuando mi canción con blog cantaba, era un Cypher Reggae Argentino pa' que todos bailen, para que todos le manden, y que más si que vino raga, sonido potente otra vez que no se apaga, todo el salón estaba envuelto en llamas, los manes la bailaban, la guía le la rolaban, eso era mucha onda, porque talla, como mi río mi ciudad, mi linda salta, libre como el rumbo del jaguar se pone en plama, nunca lo pudieron apagar y nunca callar, porque somos la Pachamama que venimos cantando y no vamos así, sangre criolla norte del país. Vuelvo a lo Rock, vuelvo a lo Classic, esto es lo nuevo, estereophonic, argentina, zap equations, Scoop natalersmithrigengen, vibrando con estilo otra vez empieza Red, te dico que lo hacemos eniva decente, sonidos que te le sabe a goine! Ese root voy conectando que entrando en la sesión La música armoniza cuando entro al salón Los bailan, los bailan, las ya sienten la presión Y na' mi getton ya lo escuchan, saben bien quién llegó Y suena el root para mi gente Siente, conecta, gati, bate y déjate llevar Listen, y suena el root para mi gente Es un ritmo lente y no se siente y te ayuda a conectar En el getto ya lo baila que en el party gun street Ya le lo goza que en el tan car bien sweet Ya ven quien le habla y no me preguntes a mi No, 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 no Uniendo barrios musicales como puente Acá suena el viejo papón para la gente Esta mezcla de titanes diferente Te levanta al piso, la raíz está presente Como Che Guevara en la sierra quemando leña Como gol de Diego a Inglaterra Como un cartonero voy surfeando la pandemia Como una mapuche en la trinchera Agitando para que te seves otra vez Sube la marea, baja el estrés Levantando el under Argentina otra vez Reunión de guerreros, Buenos Aires Agitando para que te seves otra vez Sube la marea, baja el estrés Levantando el under Argentina otra vez Reunión de guerreros, Buenos Aires Sigo bien chilea como esa vea Fumando de rico con toda la familia Gracias a Dios todos los días Las visiones del cielo caen como agua bendita Todos mis perros viven la vida Como si fuera su último día La bendición viene desde arriba No polis, no hipocresía Sigo rimando, sigo en la mía Aunque vos no te lo creías Mucha fruta, mucha energía Siempre el flash me estilo de vida No lo hago como vos querías Sigo plantando buenas semillas El sol sale todos los días La lluvia trae linda melodía Quieres ganar pero no me nega Primero empiezo a mirar tu vida Que la mía se la vive rica Sky for life No nos importa na' Seguimos aquí for life Se come bien, se fuma, es can ¿Qué más puedo pedir, papá? Mamá, siempre la voy a cuidar Acá siempre se la vive high Cero rojo, cero problema Que la vida es un carnaval Aflojate el cuerpo y ponele play Que la pista está sonando a mí Poneme delay Como me gusta la cypher reggae Tírame ese one shot Que este fuego arde Traigo del keto La chispa la llama Me dicen la fronguiel Pero me llamo Mariatama boy Combinación Nunca competición Ya sabemos que esta es la misión Por qué después de la sesión Vamos a fumar de esa rica gancha Por qué después de la sesión Vamos a fumar de esa rica gancha Veamos la primera cypher argentina Con producción de Gaspar Ohm Gran artista reggae Síganlo Busquenlo Gaspar Espacio O M Gaspar Ohm Y los quiero invitar a la Gati Cueva Porque el pelado nos va a mostrar que hay En tienda.pelagatos.com.ar Para que vos le regales en navidad A algún ser querido O que te compres con esta gorrita O todo lo que hay ahí Pelado, adelante ¿Qué tal? Como andan todos negros acá Yo nuevamente vengo a mostrarles Lo mejor de nuestra tienda.pelagatos.com.ar Donde podés encontrar estas hermosas gorras O el gatito de pelagatos O por ejemplo Este hermoso libro Del señor Roger Stephens Tanto que contar historia oral de Bob Marley Muy lindo libro para regalar en estas fiestas También podemos encontrar las gorras Como les dije Con diferentes colores La violeta, la bordeaux La blanca y negro La verde Van a estar todas ahí En la tienda.pelagatos.com.ar También Tenemos el mate 420 Que tiene un descuentito Para regales en las fiestas Mirá que lindo mate Hermoso Hermoso El mate de pelagatos Estos y otros productos Los podés encontrar en nuestra tienda Como les dije antes Tienda.pelagatos.com.ar Volvemos a estudio negro Tienda.pelagatos.com.ar El mate 420 Está vacío Pero bueno Quedaba bien Lo consiguen en tienda.pelagatos.com.ar Y les quiero contar de lo que están viendo ahí Esa es nuestra nueva producción Cinco capítulos de combinaciones Se llama donde combinamos un artista de reggae Con un artista de otro palo Programa número uno Cafres Fit Banda de los Chinos Número dos Bahiano Fit Connie Isla Número tres La Zimbabue Fit Joaco Vitola De indios Que estamos viendo ahora Cuarto capítulo Alica Fit Rada Quinto capítulo El Nati Combo Fit Los Pérez García Y ahora Te comparto el trailer Y ves la temporada completa En nuestro canal de youtube.com.ar Pelagatos Reve Mirá lo que es esto No decido del rufián ahí Ya va el rufián Va el rufián Rufián Lejos 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 Solía caminar y Qué sé yo Si haces cumbia porque haces cumbia Si haces reggae porque haces reggae Si haces reggae porque si haces reggae y no sos rasta Y si sos rasta porque hiciste cumbia Estamos como demasiado preocupados por la etiqueta De qué sos, cómo y qué y por qué Vas a tener que levantarte y buscar Vas a necesitar a alguien más Ningún hombre es una isla Es que nos copa, está buenísima la idea esta de como de tirar puentes Está buenísima Entre cosas que parecen que no se pueden cruzar Maravilloso Maravilloso Cada hombre es un hermano Recuerda Cada hombre como a ti mismo Yeah Bueno ahí vieron el tráiler resumen de los 5 capítulos de combinaciones de esta primera temporada Lo pueden ver en nuestro canal de youtube.com Barra pelagatos reggae Como este programa Y como más de 3000 videos de bandas en vivo Notas, entrevistas Bueno de todo hay en nuestro canal de youtube Y ahora seguimos con más reggae music Calacaguas La banda de Bellavista Corrientes De la cual el hacha su cantante Fue parte y llegó lejos En la voz argentina El famoso programa Con la conducción de Lali Espósito De Ricardo Montaner y sus dos hijos Bueno el hacha Calacaguas llegó lejísimos Gran performance Y esta banda Que tiene él Que es excelente En este caso Combinó Con Dani y Condor de Bersuit Bergarabad La mítica banda argentina Calacaguas Que quiere decir Calacaguas Bueno viene de Hawái Allá quiere decir el día de la batalla Esta banda Que se formó hace 6 años Presenta infancia Junto a Dani y Condor de Bersuit Así que Calacaguas Para ustedes Recuerdos que invaden mi alma El silencio de la siesta El sol que me abraza Puedo ver Toda mi infancia en un atardecer Caminaré tus calles desiertas Me iré Siguiendo alguna huella grabada en la arena En tu naturaleza yo me perderé Con el sonido de los árboles Dejaré que mi alma emprenda su viaje Disfrutando de tus costas Mirando tus paisajes Que me brindas Que me brindas Quisiera volver A ser niño por un instante otra vez Vaya donde vaya Siempre llenará mi alma Ah, 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 ah Tus imágenes Como al río me iré Como al río me iré Pero siempre volveré A buscar inspiración aquí La misma calle La misma gente La misma historia Todos tus recuerdos Quedaran grabados Quedaran grabado en mi memoria Por siempre Por siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Esta es la tierra donde yo nací Donde está mi madre, mi padre y hermanos La plaza, la cancha que de pequeño jugamos Mi lugar en el mundo Mi lugar en el mundo, mi paz Que con palabras no te puedo contar Recuerdos que invaden Recuerdos que invaden mi alma El silencio de la siesta El sol que me abraza Puedo ver Toda mi infancia en un atardecer Caminaré tus calles desiertas Me iré Siguiendo alguna huella grabada en la arena En tu naturaleza yo me perderé Con el sonido de los árboles Dejaré que mi alma emprenda su viaje Disfrutando de tus costas Mirando tus paisajes Que me brindas Quisiera volver A ser niño por un instante otra vez Vaya donde vayas Siempre llenará mi alma A tus imágenes Como el río me iré Pero siempre volveré A buscar mi canción aquí Siempre volveré Siempre volveré A buscar mi canción aquí En la era Instagram Las imágenes Lo son todo El ojo del rey Le pone su lente a la música Seguilo Arroba ve las fotos Y ahora nos vamos a cruzar la cordillera Para Chile Porque tenemos a Janeque junto al Pollo González Haciendo cumbia reggae Janeque con más de 22 años en escena Compartiendo escenario Tocando en realidad Porque es saxofonista Con Guana Con Quique Neira Con Santo Barrio Bueno con un montón más Y Pollo González Que es de la banda conocidísima en Chile Que se llama Santa Feria Se juntaron después de 13 años Para hacer esta cumbia reggae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Vamos todos a gozar ¡Ay sí! Las punidas de ella Y la traemos para ti Las patitas se mueven Y el pollo esta presente jaään Vibrando juntos lo cantamos así Guepa Guepaごepa ¿Qué? ¡Hueepa eh! Para las cañas yo vuelvo a nacer Se forma elまたopino Estamos junta otra vez el combino perfecto suena tucuruuwolukocongba reggae Sonido callejero que viene del corazón Tenemos la receta para todo tu bajón Mira como detona la bocina Escuchar el saxo será mi medicina Háilalo, gózalo, víbralo, siéntelo Muévelo, víbelo, escúchalo y préndelo Háilalo, gózalo, víbralo, siéntelo Muévelo, víbelo, escúchalo y préndelo Huepa, 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 je Vibra la caña y yo vuelvo a nacer Se forma el mazo piño, estamos juntos otra vez El combino perfecto suena a truco, cumbia, reggae Sonido callejero que viene del corazón Tenemos la receta para todo tu bajón Mira como detona la bocina Escuchar el saxo será mi medicina Háilalo, gózalo, víbralo, 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 víbralo ¡Ven, gózalo, víbralo! Veíamos a Janés que junto al pollo González En esa cumbia reggae que nos puso a bailar Y nos vamos para la gati cueva Ahí está el pelado y nos va a contar toda la información Que hay en pelagatos.com.ar Adelante pelado Negro, ¿cómo estás? Acá yo nuevamente voy a contarles y traerles para todos ustedes televidentes Lo mejor de nuestra página web pelagatos.com.ar Como por ejemplo esta hermosa noticia Que nos habla del Día Mundial de la Marihuana Medicinal ¿Por qué es el 15 de noviembre? El día de mi cumpleaños Cientos de miles de enfermos se benefician de los efectos terapéuticos del cannabis ¿Pero por qué es el 15 de noviembre el Día Mundial del Cannabis? Muchos nos lo preguntamos Luego de muchos hechos que pasaran en Estados Unidos En Australia Y en un montón de lugares Reclamando en la década del 90 Por la despenalización del cannabis medicinal Y la tenencia de consumo de cannabis para uso medicinal La Federación de Científicos Americanos FAS Reclamó al gobierno estadounidense Una apertura legal hacia la investigación científica En el campo terapéutico del cannabis Y a su vez tomando en cuenta la larga cadena de sucesos relacionados Con esto, con la investigación del cannabis medicinal Declaran que el 15 de noviembre es el Día Internacional del Cannabis Medicinal Así que estén atentos todos los usuarios del cannabis medicinal Para entender por qué realmente es el Día del Cannabis Medicinal Para los que no lo sabían Ahí tienen la data ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Si, 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 si Llegó el Gesell Reggae en su tercera edición El Gesell Reggae celebra este domingo Su tercera edición en la ciudad de Villa Gesell Contará este año con las bandas Genes Sabor y Panal En Clave Reggae, Canoa, Rancho MC Chala Rasta, La Magnetic y Dulce Mota Contaremos también con la presencia digital de Melo Mood Desde Italia y Laguna Pai Así que no se lo pierdan este domingo La tercera edición del Gesell Reggae A ver qué más tenemos en la web de pelagatos.com.ar Una triste noticia Pero real Los cafres suspenden todos sus shows Debido a un problema de salud que tienen unos integrantes de la banda Los cafres se vieron obligados a suspender su gira por México, Estados Unidos Los shows de Lima van a ser reprogramados Y se suspende el show del Teatro Astral en Argentina Le decíamos a Guille y a toda su banda Que el que esté mal se recupere pronto Y nos puedan traer esta hermosa música Así que los esperamos pronto a los cafres de vuelta por los escenarios También tenemos al señor Artifex Que presenta Música Santa Un tema bien chalón Que pueden meterse a escucharlo en YouTube, en Spotify, en todos lados Gente, nos vemos la próxima Gracias Pela Por toda la data en pelagatos.com.ar Y yo te traigo una nueva canción de Los Jugos Locos La banda Oriunda de la Boca Trae un tema en clave afro B Por el bajo se llama Y está genial Los Jugos Locos Aquí en Somos Pelagatos Por el bajo vas Norte a la deriva Las luces de la ciudad Se aboderan de tus días No la podes contar Es tanta la adrenalina Y lo que buscas Está en la salida Te gusta la situación Revolviendo estos aires De noche se prende todo Lo que estuvo apagado antes Vas a ese lugar Donde huelen ciertos árboles Y lo tranquiliza Violeta por todas partes Se siente la energía De que algo se está moviendo Es la noche que comienza No te la estás perdiendo Te gusta la situación Revolviendo estos aires De noche se prende todo Lo que estuvo apagado Lo que estuvo apagado antes Pasa ese lugar Donde huelen ciertos árboles Y lo tranquiliza Violeta por todas partes Se siente la energía De que algo se está moviendo Es la noche que comienza No te la estás perdiendo Por el bajo vas Norte a la deriva Las luces de la ciudad Se apoderan de tus días No la puedes contar Es tanta la adrenalina Y lo que buscas Está en la salida Por el bajo vas Norte a la deriva Por el bajo vas Las luces de la ciudad Se apoderan de tus días No la puedes contar Es tanta la adrenalina Y lo que buscas Y lo que buscas Está en la salida Por el bajo vas Por el bajo vas Y lo que buscas Por el bajo vas Por el bajo vas Y lo que buscas Por el bajo vas Disfrutamos de los jugos De un juguito loco Por el bajo En esta versión afrobeat Banda que viene haciendo ruido Y vamos a cerrar el programa Primero me voy a despedir Aquí el negro Álvarez en la cámara El pelacarlucho El ojo del reggae Arroba pela fotos Y nos vamos a despedir Como les decía Sustrajimos del canal De planta y canta La nota Y la versión Del tema La naturaleza De los cafres Que es planta y canta Es una agrupación Radicada en Lanús Comandada por nuestro amigo Don Camel Que he nombrado Incansablemente Y que es un genio total Productor Percusionista Bueno Ustedes ya saben Convoca a bandas Artistas Y salen a plantar Árboles Por Lanús En este caso Para festejar Los 30 años Las 3 décadas De los cafres Invitaron a 30 fans 30 seguidores De la banda Entre argentinos Y mexicanos En el que obviamente Estuvo presente El ojo del reggae Aquí Arroba pela fotos Reforestando La zona sur De Buenos Aires Y vamos a disfrutar De esta versión Y de esta nota Única Con Guille Y todos los cafres De planta y canta Nosotros Nos vemos la próxima Amigos Muchas gracias Me encantaría Tener mi casa En ombú Tener una casa Que entre un ombú Primero Yo estaría muy feliz Por tener esa casa Pero encima Tener un ombú En tu casa En el centro De tu patio Tener un ombú Tener un ombú Tener un ombú Tener un ombú Creo que un ombú Me gustaría mucho Vamos Vamos a hacer Un recorrido Por el barrio Para sembrar Unos árboles La verdad La verdad Fui invitado Por Camel A este Planta y canta Y Es un honor Siempre Me he sido encantado Formar parte De algo así Y De esta forma Un poquito Formé parte Me encanta Por suerte Ya había plantado árboles Me revelé también Planté En mi casa Igual que Camel Pero no en la cantidad Ni la seriedad Y la continuidad Que lo hace este tipo Con la vehemencia Que lo hace Rascam el eye For the people In the world El embajador De los árboles De chico Te puedo contar Una que es Un poco larga No se si tienen Suficiente casete El disco El paso gigante Que es del 2011 Es un hombre Subiendo un coro Un cordón Pero en realidad Es un niño Subiendo un cordón Y fue como Un paso para nosotros Grande Y todo ese tipo De cosas Esos pasos Que das en la vida O que no Y yo me acordé Cuando Guille Estaba dibujando La tapa Del disco Me acordé De una anécdota De niño Que me Representó Muchas cosas Que yo no pude Resolver En mi vida Y era que Cuando íbamos a jugar A la pelota Hubo momentos Que paraban Y se iban A comer moras Pero para comer moras Había que trepar Una pared Y a mi me daba miedo Me daba miedo La altura Me daba miedo Trepar Y cuando volvía Estaban todos Viste Con las manos La cara Llega Y después entendí Un montón de cosas Que los miedos Quizás no te dejan Atravesar Pero tampoco creo Que el miedo Sea tan tonto Igual Vivo a mi casa Después volvía Y me quedaba Con las ganas De las moras Y los árboles Tienen un montón De connotaciones Que ni siquiera Termino de conocer Hay esto De que De que son seres vivos Que están ahí Tienen su propia energía No es lo que uno piensa Que son A veces ¿No? Me lo voy a cortar Por hacer Chao No quieres saber nada Que vos lo cortes No sé si está ahí Para que lo cortes Y no sé qué Viste Eso de Para qué están las cosas Todo depende Cómo mires En qué momento Estés mirando Y qué mires Para decidir Para hacer un juicio De valor Sobre qué Quién tiene derechos Sobre qué ¿No? Es complicado Ese tema De la madera Y posta Que sí Son una gran ayuda Para nosotros Los árboles Pero matándolos Y cortándolos Es loco Eso ya va a salir También El futuro veganismo Es ¿Por qué cortar los árboles? En fin Anyway Los árboles Tienen un montón De data ¿No? Un poco insondable Me parece La naturaleza Te habla No es No es No es Necesario ser Ven cualquier Al mundo Qué buen estudio A pesar de tener Estas desgracias El mundo De que La codicia Está Invadiendo Los bosques Y Invadiendo Las mentes De la gente Para que piensen En cualquier cosa Menos Lo esencial Por ese Por ese lado Yo siempre me nutrí De la posición Así que Esa posición Me trae conocimiento Porque Me entero Todo el tiempo De De cosas De los árboles Y No sé Que Qué sé yo Que me gustaban Ahora ya está Reafirmada Una teoría De que estoy bien Del lado bueno ¿Viste? Así que Estamos bien Ya y hoy Fue coronar No me imaginaba Que Que en el trabajo Y Y esta cosa Que está apareciendo Esta pasión Por Por estar Nosotros del lado De salvar Salvar el planeta Se juntaran Muy buen día Bueno depende De mi sensibilidad Es lo que siento Cuando estoy en contacto Con los árboles A veces no siento nada Siento O sea Si debe sentir el cuerpo Pero uno no es consciente Porque te da placer Al toque te baja Por ejemplo Estás a la sombra En un árbol Te bajan de 3 a Hasta 6 grados De temperatura De venir del sol A Una brisa Ya con eso Es una magia Absoluta Pero encima Hay más cosas Yo no sé Siento un bienestar Pero no es que siento Algo puntual No tengo nada Pero me intriga Me encanta Me encantaría sentir Un abrazo De un árbol Así como Lo siento de otra forma No lo siento tan concreto Tan físico Este es un team boss Un arbolito nativo Team boss ¡Bravo! 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 Vamos a escuchar a ver cómo sale ¿Está bien? ¿Puede si sale bien o qué? Si será porque... La naturaleza te habla No hay que descifrar Su mensaje es amplio Cubre de paz Comprende todo Todo lo que es Comparte todo Sin mirar quién sos La naturaleza te habla Y enseña Su mensaje es claro No hay por qué entender Implicitamente todo Lo cubre No hay que preguntar No hay duda La naturaleza te habla No hay conflicto Innecesario ya Tengo aquí algo Comunicación, comunión Nada que esperar Sencillamente unión No hay duda 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 La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quien soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto, innecesario usar lenguaje aún, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda, no hay duda. No hay duda. Norteamérica era, por lo menos, todo bosque. El Amazonas es todo bosque. El árbol es un ser muy exitoso y muy necesario. ¡Leteamérica!